Ay, me stalkeas pero no me hablas, siempre que juego con ella acabamos en tablas Me paso a dos días sin lidiar palabra, yo soy un tóxico pero tú estás como una cabra Vacilan al perro hasta que ladra, y alguno que pedía guerra ahora me pide calma Yo fumo royal, siento que me parte el alma, me lo tiro con el naveso tocando las palmas A chuparla, tengo un frate loco con la farla, mi carnal te coge cantidades y recarga Tiene vegetales y cajetas de la farma, hacía tiempo que no me pagaban una vaina De tantos cucharos al final me va a dar sarna, perdón mamá pero es que nací con trauma Los tigres se vuelven locos fuera de su jaula, limpio mi aura, bienvenido al jaume El negro está tocando la guitarra, bajo con el Adam, cafecito donde la Susana Lo estoy contando lo de ayer mientras se tiende el Juana Tengo que esconderme y bajar la persiana, sacar la tana, lo que he escondido debajo de la cama Original y vos aspetas de marihuana, date lo que sea, ya me llamas Te conozco y tú crees que me conoces, a mí no me dicen eso las voces Si hubiera sido de mí no fuese por el corpe, Sergio y sus cojones, el Jimmy y sus canciones Me llaman al fone y me piden dos melones, hasta me lo pienso por no dar explicaciones A fuertes sean cabrones, a putas y ladrones Libertad a los niños de los centros de menores Corre, pones, vienen los azulones, estamos en el córner como Carlos Soles Raperos no nos llegan en la altura a los talones Hablando de registros, investigaciones Si cojo el poder complicado que me destrone Si me bajas el precio, la salida que le doy es como un Land Rover Que vais de malo, lo que sois es un hombre Hablad de paquetero y todos los días te pones Mirades a todos como clones, ovejas doli Todos siguiendo los mismos patrones Nosotros no entendemos de eso, somos mentores Tenemos en el ambiente así los cachos motores Es por el olor que se pone en extractores Y la luz está enganchada a los interiores En el patio de mi casa ya no crecen flores Me estoy comiendo todo el pastel, mamá, no me llores Me estoy comiendo todo el pastel, mamá, no me llores Vengo a cantarte estos versos Besos de desilio, muertos sin tus besos Te deseo porque ya no nos vemos Siempre ha quitado hasta tu recuerdo De aquella noche cuando nos comíamos No había miedo, solo me lo día yo Estando dentro de ti, susurraba Shhh, si and alone Ya han pasado mil primaveras Pero el invierno llega y aprieta Me hace volver a ti y yo no quiero sentirme así Tengo el alma en carne viva, tengo el alma en pedazos Y lo único que me queda de ti es esta triste poesía Ya no voy a llorar, voy a borrar lo vivido junto a ti Quiero liar ante nuestro fuga día, ahora solo somos lluvia fría Calliéndonos, mandándonos, no me creo que no me eches de mi mamón Sintiéndonos, pensándonos, dime tú ahora qué año Han pasado mil primaveras, pero el invierno llega y aprieta Me hace volver a ti y yo no quiero sentirme así Tengo el alma en carne viva, tengo el alma en pedazos Y lo único que me queda de ti es esta triste poesía Con tu, con tu, con tu, con tu, con tu, con tu, con tu Con tu, con tu, con tu, con tu Quiero liar ante nuestro fuga día, ahora solo soy un alma en pedazos ¡Gracias! Siento que nada en esta vida sea para siempre Te quiero y aunque me siento de rabia No quisiera liberte, siéntate sincero No te he olvidado y me iba a llorar rojo Pensar que tú pensabas diferente Solamente quiero reconocerte Que todo esto no me ha hecho más fuerte Que mi vida se ha vuelto un puto desastre Y no sabes la de veces que necesito tenerte Que no sirve de nada bloquearte Porque tengo tus historias en mi mente Siento y solo te imagino en todas partes En mi cama, en el coche, en el parque No quiero pensar pero me encuentro roto Y me melo cada vez que veo nuestras fotos La sabiedad de que ya no hay un nosotros Y todo lo que hacías conmigo lo harás con otros Te prometo que no vuelvo a escribirte Que me has hecho demasiado daño, ¿sabes? Tendré que dejar de escribir este tema Pero me sudo la polla, quiero que sientan mis graves He tomado decisiones en mi vida Que no debería haber tomado nunca He pensado que algún día todo se olvida Pero vueltame tu cara y no veas lo que me... Pero vueltame tu cara y no veas lo que me gustas Esto es Leo, la E Dice Yo He tomado decisiones en mi vida Que no debería haber tomado nunca He pensado que algún día todo se olvida Pero vueltame tu cara y no veas lo que me gustas Que te echo de menos, es más que evidente Y se me ha revuelto todo cuando te he tenido frente Y de si no me... Pero vueltame tu cara y no veas lo que me gustas Esto es niebla Muchas gracias chavales Me siento la oveja de placer de mayo La bote mi bloque por todo mi barrio De estar en la roca varios escenarios A cero dos mi cuota ya callada va En esto dentro ya hay daños Puebo de todo por si fallo Que ya aprendo de todo el daño Que causado en la serida por el tiempo que me callo Que caes en la luna una vez a la semana Tengo la corazón nada de que sale mal Pa' lo poco que me grabo Se toco como si me grabo en la materia No nos padeza demasiado material para nada Tram, tram y samsara Quiero decir de hacer bajar Y ya no quiero regresar Fuerte de mi samsara Está en las mamparas Y de perfecto mi mirada La que nada de mi cristal Was, get out of me Das, it's not for me Borrado mental como es que al morir Pa' cerrar la razón era hasta morir One, who's gone with me Far, que el perú en medí Encerrando siempre dentro de mi maletín Encuentro la esperanza entre papeles y mi body beat Lo que junto es un actunto De partida le doy un caso Mi sobra que si no se me descuida Ya no sé si voy hacia adelante o voy hacia arriba O el conces en mi mente que me dice que me Retiro la tuya hasta que acabe la partida No, dejo de escribir hasta sentir bien que la tira So loco de animado que me mando loco Vida pa' lo poco que me amo Mejor que me para la vida Se me va de la mitad como consista La suerte me acompaña pero no exista La tierra de la montaña subo de la pista Se me hace el calabro de la guadena de mi revista Con dicta cada me diste de pista Corro por la pista sin ver el final Mi sobra de cristal y mi mente de aquí vista Lo busco de vista sin la que encara resista Chis, chis, chista Se me pierde una mirada por su somo que amatista Ere mi esperanza que moverte a la vista Siento un equilibrio como el incontrolista Ni al sol tradicionalista Ve con lo que tengo porque la nuestra no grita Tria dos puntos de conquista Tria dos puntos de conquista Tiempos agotas sin darte cuenta Viento y la gota implica tormenta Besos se me notan a veces en las derrotas Y hay que apreciar el plátano Pa' que te regla La tabola cuesta gota Se le broma como agota Ni la cara de ella rota De llorar mil letras De cuidados y de plátano Y te provoca que ya te vas de la foto Cierra sales al novena Pantera doventa y nueve La madera me adene Y la música a mis genes Ya sé que a mi gusto no llueve No me sé por eso que las nubes aún me temen Proméntame mi esperen Lo mejor de tocar con ese impulso que se ríe Correr todos mis poderes Parecer un poco más o más Yo creo que me conviene Alla munición Dígí Yo ¡Aplausos! ¡Aplausos!